Pecao, te acusas que tú estabas manejando el motor donde asesinaron a Isabel, ¿qué tienes tú que decir en cuanto a eso? Claro que no. ¿Y por qué te acusan a ti, Pecao? Porque... Ellos saben. Que el fiscal, él como que va de la pregunta, entonces ahora lo tienen ahí, que por dos casos más... El detenido es Juan de los Santos Gómez, alía Pecao. Lo mismo barrio de donde ella y el llamar que fue. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos, una vez más a este su canal de noticias. Cien Fuego, a Fuego, NET. Mediante una arda labor de seguimiento, agentes de investigación de esta jurisdicción apresaron a un hombre apodado como el Pecao en la ciudad de Santo Domingo, quien según la institución del orden era activamente buscado mediante una orden judicial por doble homicidio cometidos en esta ciudad de Santiago. El detenido responde al nombre de Juan de los Santos Gómez Abreu, alias el Pecao de 36 años, quien fue apresado mediante la orden de arresto número 04039-2022. De acuerdo a la información de los agentes del Departamento de Investigaciones Criminales D-Crim, a Santos Gómez se le atribuye la muerte de dos personas, donde también resultó herido un agente de la Policía Nacional que se encontraba próximo al lugar en la celebración de un cumpleaños. La Policía Nacional señaló que el detenido también es investigado con relación a la muerte de Misael Jaime Luciano Colón, alias el Secri, ocurrida el pasado 6 de septiembre del año 2022, cuando éste intentó impedir un atraco en la calle La Piña del sector a los ciruelitos de esta ciudad de Santiago. Con respecto a la detención de este hombre, familiares y parientes del joven Jaime Luciano Colón, alias el Secri, se refirieron a éste y pidieron justicia por su pariente. Mira, yo soy la mamá del secro, yo lo que les quiero decir es que el fiscal es como que va de la pregunta y está como protegiendo a ese delincuente, ¿por qué? Porque ese tipo está identificado desde que pasó el hecho, que dijeron que está el pecado ese. Entonces ahora lo tienen ahí, de que por dos casos más y que por el hijo mío, que todavía hay que investigarlo. ¿Qué es lo que hay que investigar? Es decir, ya está de los mismos barrios de donde ella y la mamá que fue, que andaba en el motor. Entonces, ¿qué es lo que hay que investigar? ¿Quiere venir a hablarle más a uno? Uno va a preguntar y viene a hablarle más a uno. ¿Qué es eso? ¿Cómo que se llama eso? Pablo. Pablo. Sí, entonces el deber de dar respuesta y no estar dando boche, porque uno va como la gente a preguntar, porque él que sabe mi dolor, él no sabe el dolor de uno, porque uno no duerme, uno no come. Y uno no, no se siente bien. Entonces viene a decir que él sabe el dolor de nosotros, él no sabe nada del dolor de nosotros, porque él no es pariente de él. Quizá es el asesino, es el pariente de él. ¿Tienen personas ustedes que pueden venir a testiguar? Claro que sí, hasta el barrio entero le traemos. ¿Qué más pruebas hay que ese es el que se está corriendo desde que pasó el caso? Y lo agarraron ahora corriendo en la capital. ¿Qué más pruebas de esa queremos? Ahí queremos justicia. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! El que iba manejando el motor. El que está detenido era quien andaba manejando el motor. El que andaba manejando el motor, el pescado. ¿Cómo lo apresaron? No tenemos detalles de cómo lo apresaron, pero sí lo apresaron antes de ayer en Santo Domingo y lo trajeron ayer en la noche aquí a la base. ¿Cómo ustedes están tan seguros que si hay que hallaba un casco protector? Porque tenemos testigos que vieron el motor cuando cruzó, cuando se paró, cuando se devolvió, cuando la persona que disparó se montó y hubieron personas que lo vieron. Y pueden identificar y pueden decir que es él. ¿Aquí qué le dicen? ¿Perdón? ¿Qué le dicen las autoridades de ustedes aquí ahora? Nosotros hablamos con el fiscal y el fiscal lo que dice que él no tiene, que no hay quien lo identifique. Eso es lo único que él no dice y no, como que no bloquea la investigación. ¿Qué podría ocurrir en caso de que lo liberen? Que vamos a hacer una huelga bastante grande en el ciruelitis y tenemos que llegar aquí con una huelga a la base, pues aquí vamos a llegar y vamos a llegar también al palacio. Porque es lo que tiene que ponerse a investigar. Pescado, ¿qué es lo que hay contigo? Pescado, te acusas que tú estabas manejando el motor donde asesinaron a Isaac, ¿crees? ¿Qué tienes tú que decir en cuanto a eso, hermano? Tú participaste en esta muerte, ¿es pecado? Si hay algo que te quiere decir a los familiares, ¿es pecado? Esta es la oportunidad. Tú participaste en esta muerte, ¿es pecado? ¿De secreto? ¿Qué tienes que decir pecado? Claro que no. ¿Y por qué te acusan a ti, pecado? ¿Por qué? Que ellos saben. ¿Por qué no te había entregado? ¿Por qué no te había entregado pecado? ¿Pero qué le dirían a los familiares, pecado? Esta es una oportunidad. Que no fui yo. Pero, ¿tú crees que ellos están confundidos contigo? Yo sé que no son ellos. Si bien, el detenido es Juan de los Santos Gómez, alía pecado, esta persona, quien se le ejecutó la orden de arrecto número 04039-2022, por el hecho de que tenemos que el 21 del mes 5 del 2022, fueron ultimadas dos personas en el sector suelo duro bellavista de esta ciudad de Santiago. No obstante, también fue herido el sargento de la policía, Stalin Jiménez. A Juan de los Santos, independientemente de que se le ejecutó dicha orden de arrecto, por dos muertes y una herida de bala en el mismo hecho, también se le está investigando en torno a la muerte del mencionado El Secre. Supuestamente, él conducía a la motocicleta, que no fue quien disparó. La investigación avanza con respecto a ese tema. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan del apresamiento de este hombre? No se vayan sin dejar su opinión porque es muy importante. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¿Es así pecado? Claro que no. ¿Y por qué te acusan a ti, pecado? ¿Por qué? Ellos saben. ¿Por qué no te había entregado? ¿Por qué no te había entregado pecado? ¿Pero qué le diría a los familiares pecado? ¿Esto es una oportunidad? Que no fui yo. ¿Tú crees que ellos están confundidos contigo? Yo sé que no son ellos. Miren, yo soy la mamá del secreto. Yo lo que les quiero decir es que el fiscal es como que va de la pregunta y está como protegiendo a ese delincuente. ¿Por qué? Porque ese tipo está identificado desde que pasó el hecho, que dijeron que le está el pecado ese. Entonces ahora lo tienen ahí, que por dos casos más y que por el hijo mío, que todavía hay que investigarlo. ¿Qué es lo que hay que investigar? Si ya está de los mismos barrios de donde es el Yaman que fue, que andaba el mismo todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que investigar? ¿Quiere venir a hablarle más a uno? Uno va a preguntarle y viene a hablarle más a uno. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay que investigar? ¿Cuál es? ¿Cómo que se llama? Pablo. Sí, entonces, el deber de dar respuesta y no estar dando boche. Porque uno va como la gente a preguntar. Porque él que sabe mi dolor, él no sabe el dolor de uno. Porque uno no duerme, uno no come. Y uno no se siente bien. Entonces viene a decir que él sabe el dolor de nosotros. Pero él no sabe nada del dolor de nosotros. Porque él no es pariente de él. Quizá es el asesino ese pariente de él.